Hola, bienvenidos nuevamente a esta sesión de nuestro espacio de interacción jurídico-laboral. El día de hoy, en razón de las fechas, vamos a hablar de qué significa un puente. Se aproxima el 20 de noviembre y todos sabemos que no va a haber clases. Los niños a lo mejor contentos o no, algunos padres molestos, y hay muchos maestros a lo mejor muy contentos y satisfechos de que no habrá alguna sesión educativa. Pero compañeros, ¿qué es un puente jurídicamente? ¿Lo define la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado? No, no lo define, no lo establece. ¿Lo define las condiciones generales de trabajo, el Estatuto de la SEP de 1948, heroico, vigente, no muy eficaz, pero ahí está? No, no lo define tampoco. Entonces, ¿cómo sabemos cuando es un puente? ¿Cómo no incurrimos en una actividad administrativa negativa para nosotros, docentes? Y cómo la autoridad nos da la oportunidad de no llevar a cabo nuestras funciones, nuestras funciones académico, docentes de servicio activo, ya sea en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en donde estemos adscritos. Pues bien, compañeros, permítanme decirles que los puentes surgen dentro de las facultades administrativas, dentro de la potestad que tiene la Secretaría de Educación Pública para diseñar el calendario escolar, que es una facultad, es una potestad que restablece la Ley General de Educación a la Secretaría de Educación Pública para que se cumpla con el calendario de 200 días de servicios educativos que comprende un ciclo escolar. Y es aquí, en esta potestad que tiene la Secretaría de Educación Pública, que dentro del calendario educativo o calendario escolar que fue publicado este año, el 3 de junio de 2022, se establece que para el mes de noviembre, el día 18, no haya actividades educativas, así como el día 21 de noviembre. ¿Cuáles son los conceptos que establece el calendario escolar, compañeros, para que no haya clases en las escuelas? El primer concepto que utiliza el calendario escolar para la fecha del 18 de noviembre, dice Comité de Participación de Salud de Padres de Familia, así como Jornada de Limpieza. Es decir, todos sabemos que dentro de la organización escolar, bueno, hemos vivenciado una transformación en las fuerzas inherentes que conforman a la comunidad educativa, entre la función y el rol del director o dirigente educativo, el docente o el maestro en servicio, que coordina, lleva, dirige, controla el proceso educativo, el educando, quien lo recibe, y los padres de familia. Hemos sido testigos en estos últimos años, y más a raíz de la pandemia de COVID-19, cuál ha sido el balance, cuál ha sido la fuerza que el gobierno federal, que la autoridad educativa le ha dado a la participación ciudadana dentro del proceso educativo. El próximo viernes 18 de noviembre, seremos testigos de esa fuerza de participación ciudadana cuando el Comité de Participación de Salud haga acto de presencia en la escuela para llevar a cabo todas esas actividades, estrategias, acciones de limpiar la escuela, sanitizar, revisar los baños, las instalaciones del agua, de la luz, a fin de que la integridad física del educando, del docente en servicio, se encuentren resguardadas, se encuentren tuteladas, para los efectos de que tengan las condiciones generales de trabajo mínimas que requieren un proceso educativo positivo, dinámico, propositivo y eficaz. Asimismo, en el calendario escolar 2022-2023, la propia Secretaría de Educación Pública otorga el concepto de suspensión del servicio educativo al día 21 de noviembre. ¿Qué significa eso, compañeros? Que en atención a la fecha histórica que se celebra del 20 de noviembre, la Secretaría de Educación Pública concede a la comunidad educativa la suspensión de los servicios para efectos de poder disfrutar, valorar, organizar, concientizar el proceso de la Revolución Mexicana, que se conmemora en la fecha del 20 de noviembre. Ello significa para nosotros, maestros, que administrativamente tenemos la autorización de nuestro director escolar para no asistir a nuestras actividades académicas docentes el día lunes sin tener ningún tipo de responsabilidad ni de sanción administrativa, entiéndase descuento, en términos de retardo o de falta justificada o injustificada, porque así lo establece la propia autoridad educativa. Asimismo, nosotros, parte del proceso educativo, debemos transmitir a los alumnos, al educando, no solamente la conciencia de lo que implica la Revolución Mexicana, sino esa potestad que tiene el próximo lunes el niño para disponer de ese tiempo, de ese espacio y de esa energía pedagógica para disfrutarla y encauzarla en términos de poder realizar alguna actividad en compañía de sus seres queridos que sea alusiva, que venga a reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas en materia de este tema y de esta actividad. Así, en este orden de ideas, compañeros, vamos concluyendo el puente. Los puentes son espacios de tiempo, de días, que concede la autoridad educativa en función de dar cabal cumplimiento al artículo 30 de la Ley Federal de los Trabajos de Asistencia del Estado que establece de los procesos vacacionales para contabilizar 200 días de trabajo efectivo del docente en aulas y dentro de esos días brindar algún espacio técnico-administrativo autorizado, uno, para suspender los servicios educativos, o dos, bien, para que funcionen los comités de participación de padres de familia, como puede ser el de salud o realizar la jornada de limpieza. Estos espacios, compañeros, deben ser utilizados pedagógicamente con actividades, tareas, estrategias que los niños puedan realizar en función de su familia, de convivencia social, de armonía cultural y de generación de valores y hábitos que fomenten la conciencia nacional. Gracias, espero sus comentarios. Nos vemos el próximo video. ¡Gracias!